El tema de Agua Bendita, aquí va Los labios que saben a miel El aroma que tiene tu piel Yo no se que me diste a beber Es tu amor como una medicina Es como agüita que me... Ahí esta lo que dice Pablo Escobar, dice Cuantos kilos quieres de coca? Un temita berraco ¡Ajá! Dale No pues yo solamente quiero, miren Yo quiero una nena de allá perrona Una guacha Pido para amarte Dale Pablo Escobar, yo no quiero coca Yo quiero... ¡Jajá! Yo quiero la cor... ¡Jajá! No, no es cierto! ¡No! ¿Cómo crees? Para Luis 12 y 14 y esa rola... ¿Qué no? ¿Cuál no, wey? No imaginé que esto podía suceder Estar solo con... Esa pinche rola de procura No se por qué Pero creo que tiene bien respuesta de su madre Pero bueno Y provee De tus labios que saben a miel Del aroma que tiene tu piel Yo no se que me diste a beber Es tu amor como una medicina Es tu amor como una medicina Es tu amor como una medicina Que me quita los ojos Es tu amor como una medicina 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 Es tu amor como una medicina